Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org. ¡Gracias! Este 8 de la tarde en Punto Radio tiene una característica y un lema es dar la vuelta a las cosas. Ya saben que los miércoles damos una vuelta a la vida. La vida es que es nuestra invitada con nuestro coach, con nuestro entrenador vital, Sergio Fernández, que tenemos el placer y el lujo de tenerle una semana más y una tarde más con nosotros aquí en la radio. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gonzalo, buenas tardes. Sergio, que siempre viene este micrófono de Punto Radio con una sonrisa y siempre dispuesto a contarnos cosas interesantes con un libro que cuando me has hablado del tema, bueno, a mí me ha parecido realmente fabuloso, ¿no? El libro del que hoy vamos a hablar se titula Retirarse a los 40, sé emprendedor. Lo ha escrito además Óscar Sánchez, que es una persona que esté muy involucrada en todos estos temas y es el tema, ¿verdad?, que Sergio vamos a abordar. Claro que sí, porque además fíjate que es un tema que me interesa incluso personalmente. Nosotros que todavía nos queda un tiempo para los 40. Y yo creo que todos hemos fantaseado y hemos programado alguna vez cómo hacer para poder vivir sin depender económicamente de un sueldo, de un pagador, de nuestros clientes. ¿A qué banco hay que robar o qué no hay que robar? No, pero de alguna manera yo creo que es una fantasía, insisto, recurrente que todos hemos tenido. Así que cuando me encontré este libro, que lo vi referenciado en una contraportada de La Vanguardia hace un par de meses, me dije, vamos a buscar al autor y vamos a hablar con él a ver qué ideas nos aporta para poder retirarnos a los 40 años. Pues dicho y hecho, Óscar Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Retirado? ¿Estás retirado o no? Pues sí, yo creo que sí que lo estoy, porque, que no digo jubilado, eh, digo retirado en el sentido de que hago lo que me apetece y la verdad, con toda la fuerza y el amor, que al final, esa capacidad de soñar que vosotros comentabais al principio, es lo que te lleva al final a tener muchísima fuerza y energía y poder hacer lo que realmente uno desea y quiere. Oye, el libro empieza con una frase, dice, ¿quién no quiere dejar de trabajar para su jefe? Dedicándose a lo que realmente le gusta y con un proyecto propio que le permita realizarse plenamente. ¿Tú estás seguro de esto? ¿Tú crees que todo el mundo quiere retirarse y dejar de vivir dependiendo de su jefe? Porque hay personas que las escucho, mira, yo lo que quiero es un trabajo tranquilo, que me paguen al final de mes y olvidarme. ¿Es esto porque nos hemos olvidado la capacidad de soñar o porque hay personas que realmente son felices teniendo jefe y no necesitan este libro? Hay muy pocos, yo te diré que hay muy pocos, casi entre un 1 y un 2% de la población, a lo mejor que podrían formar parte de este grupo que es personas de empresa, que llamo yo. Pero el resto, el 98% es que han caído en un ejercicio de la autocomplacencia, que no han tenido una educación, una formación que les impulsa una autoestima y una generación de confianza en sí mismos y ellos mismos de una manera se autoengañan y se dicen que ya están bien y que lo que quieren es trabajar y un sueldo tranquilo. Pero en el fondo, el ser humano es la capacidad innata que tiene, es la de superación, la de querer mejorar, la de regeneración de uno mismo, la de aspirar a cosas mejores sin valores de codicia ni ambición, sino simplemente de autosuperación. Y es ahí que cuando uno no lo tiene, se piensa que no es persona emprendedora y es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer la sociedad y los políticos y los grandes responsables de tener una sociedad mejor es inculcar este chip emprendedor de generar autoconfianza, además en un momento como este de crisis, que lo que necesitamos es eso, dinamizar un poquito la sociedad con la aportación de cada uno de nosotros. Oscar, te vamos a pedir que estés en un sitio tranquilo porque si no hay mucho ruido de fondo para poder hablar. ¿Cuál es el gran truco para poder retirarse a los 40? Es decir, la gente que nos está escuchando ahora mismo, seguro que el título de tu libro es realmente sugerente, pero si de repente se acerca un amigo y te dice, bueno, ¿cuál es ese truco? El truco principal es tener fuerza, la fuerza, no tanto ya ni siquiera la idea, es tener fuerza, fuerza de autoestima, de creer en uno mismo, de la confianza de que uno puede no depender de nadie más, sino de las acciones y de las decisiones que uno pueda tener. Esa es la principal clave, el estado ese mental que te libera de cualquier tipo de temor. A partir de ahí, cuando uno está como liberalizado de esos temores, de esas cargas, de esa poca autoconfianza que no le apoyan y que no se siente apoyado, es ahí en el momento cuando ya tiene toda la fuerza para poder lanzarse y es capaz de todo el ser humano. O sea, sería un tema como de estar empoderado, de tener conciencia de que somos capaces de cambiar las cosas, que al fin y al cabo es una de las actitudes que más puertas nos abren en la vida, ¿no? Exactamente, y lo bonito y lo mágico de todo esto es que cuando uno es capaz de liberarse de esas fuerzas del mal, en el sentido de que no genera confianza en sí mismo, el siguiente paso ya es la capacidad de soñar. Y cuando uno sueña, lo bonito es que soñar es casi emprender. Y el soñar, que forma parte del ser humano, es innato yo diría, excepto de esa pequeña parte de la población que no quiere ni soñar, ¿no? Pero estamos hablando de una minúscula parte de la población. La gran mayoría de todos nosotros nos gusta soñar. Y ese soñar no es más que emprender, es poder llevar a la práctica los proyectos. Y a partir de un poquito de la investigación que hemos hecho para escribir este libro, nos dimos cuenta de que esos sueños, la gran mayoría de las veces, se pueden realizar. Es que no necesitas ni dinero, ni siquiera muchos recursos que te impidan poder realmente llevarlos a cabo. Y el problema principalmente es esa fuerza, esa capacidad de lanzarte, que es lo que impide a mucha gente dejar de soñar y dejar de emprender. En el libro hablas de un estudio realizado a 1.500 alumnos de una escuela de negocios de Estados Unidos. A estos alumnos se les preguntó si se dedicarían a algo que les hiciera ricos o a algo que les llenara profesionalmente. Además, a estos alumnos se les contactó 15 años después. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de este experimento? Bueno, que estaban, en el momento que se hizo esa primera pregunta, esa primera investigación sobre aquellos alumnos, estaban sumergidos en una sociedad movidas por valores como la codicia, la ambición profesional y todos querían y aspiraban a convertirse en grandes directivos del mañana y tener mucho dinero y acumular mucha riqueza, etc. 15 años más tarde, todos aquellos que habían dicho eran prácticamente personas normales en la sociedad, en el mundo de la empresa, mientras que aquellos que contestaron en un principio que no, que lo único que aspiraban era vivir bien y gozar de la vida, eran justamente los que se habían convertido en millonarios. Un poquito el coronario de todo esto al final es que uno, haciendo lo que realmente le gusta y desea, ve cumplir sus sueños. Y muchas veces estos sueños te llevan de una manera indirecta, sin querer buscarlo, a lo que es un enriquecimiento incluso personal, a nivel económico. De todas maneras, cuando tú hablas de retirarse, Oscar, lo haces de una manera un tanto sui generis, ¿no? Porque no hablas de retirarse en el sentido de tumbarse a la bartola a mirar el techo de una habitación o a mirar una puesta de sol en un sentido casi literal, ¿no? Hablas de retirarse en el sentido de no tener deudas y de no tener que vivir angustiado por alcanzar un mayor nivel de vida económico, ¿no? Exactamente. Que no digo jubilarse, que es la gran diferencia entre retirarse y jubilarse. Jubilarse es cuando uno intenta, pues eso, vivir de rentas o vivir del pasado o de los ingresos que ha podido tener y acumular, ¿no? Retirarse, me refiero, es a la capacidad de soñar y hacer aquellas cosas que uno realmente desea. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros está haciendo cosas o lleva una vida que realmente te ha llevado ahí a esa situación y no eres dueño de tus propias acciones ni decisiones? Y más de una vez, pues como aquel que dice, de no pegar ese portazo y no te atreves un poquito, pues eso, a lanzarte y a moverte o dejarte mover por tus propias iniciativas. Y eso es lo que tenemos que cambiar en esta sociedad. Lo que tenemos que hacer es ese espíritu emprendedor, el chip emprendedor que yo llamo, implantarlo, implantarlo en las personas que crean en ellas, en esa autoestima, en esa generación de confianza en sí mismos, para luego ser ellos capaces de como catalizadores de los cambios de la innovación. Parece que el ser humano es realmente complicado, ¿no? Porque cuando uno termina de repente de pagar la hipoteca de su piso después de muchos años, dice, bueno, pues ahora a lo mejor este es el momento de meterme en una vivienda mejor o de irme al chaleo o de buscar una segunda residencia en la playa. Es decir, cuando acabamos de salir de esa deuda que hemos estado pagando durante muchos años, otra vez, ¿no? Vamos a liarnos la manta a la cabeza porque podemos permitirnos estos. Y quizás ese sea uno de los errores, la trampa. Tú en el libro hay varias maneras de cancelar las posibles deudas que uno tiene, ¿no? Sí, en el libro Retirarse a los 40 incluso contamos la forma y la metodología de poder uno realmente llegar a retirarse y principio de ese retiro puede ser lo que es la anulación y cancelación de todas las deudas. Pero fijaros que lo más importante aquí es que la gente está sumergida en una serie de valores de gasto, de consumo, que la gran mayoría de las veces no se necesita, superficial. Es para ver la percepción que tienen los demás sobre nosotros. Y el goce de todas esas compras o materialismo económico que nos radia hoy en día es, de hecho, una de las causas de esta crisis, ¿no? Que se está corrigiendo y evaporando todo ese sobredimensionamiento en el consumo que tenemos, ¿no? El goce de la vida, de lo que realmente a nosotros nos importa, es mínimo. O sea, la gente realmente no disfruta, no es capaz de sedentar un poquito ese beneficio, realmente el saber por qué consume, por qué gasta, etc. Y lo que tenemos que hacer es generar el ser humano y especialmente los hombres somos bastante sencillos, bastante simples y necesitamos muy poco para vivir. Todo lo demás que nos rodea, pues bueno, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, pero sin llegar a hacer un gasto suntuoso, ¿no? Bien, pues lo vamos a dejar aquí, Óscar Sánchez, autor de Retirarse a los 40, Ser Emprendedor. Gracias por estar hoy con nosotros en la radio y compartir esos trucos que podemos leer en tu libro. Gracias. Gracias. Gracias, Óscar. Un saludo. Publicado, por cierto, por Barcelona Editorial, que luego hay oyentes que nos llaman y nos dicen dónde podemos conseguir este libro, pues esas son algunas de las claves. Entonces, para ir acabando, Sergio, algunos ejercicios, no para retirarnos, pero sí para trabajar menos y de esta manera ganar tiempo, ¿no? Claro. Porque yo lo que noto es que muchas veces, y los españoles, voy a hacer una autocrítica, somos especialistas en esto, somos especialistas en perder tiempo en el trabajo. Efectivamente. Tú fíjate lo grave que es la cantidad de horas que pasamos. España está liderando... Por todo si uno no quiere trabajar, bueno, pues de otra manera vale, pero por lo menos yo cuando vengo a trabajar me gusta aprovechar cada minuto. Claro, y fíjate que en España somos líderes en horas empleadas por trabajador en el centro de trabajo. Tú fíjate que esto es trágico. Entonces yo, ejercicios para hoy, rápidos, concretos. Venga, prácticos. Si queremos retirarnos a los 40, si queremos retirarnos, lo que tenemos que hacer en cualquier caso es ingresar más dinero y emplear menos tiempo en el trabajo que tenemos. Es decir, si estamos trabajando por cuenta ajena, emplear menos tiempo. ¿Cómo para poder utilizar ese tiempo sobrante en formarnos para empezar una segunda profesión, en empezar un negocio de otra manera, en lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ganar tiempo? Un ejercicio buenísimo, Gonzalo, yo lo he hecho. Imagínate, que se imaginen nuestros oyentes, que lo que actualmente están haciendo en 30, 35, 40 horas a la semana, alguien les pusiera una pistola en la sien, les dijera, o lo haces en 20 o disparo. Nos sorprendería ver la cantidad de cosas que somos capaces de hacer contra el reloj cuando realmente estamos contra el reloj. Lo que pasa es que hemos creado una sociedad que se ha puesto absurdamente de acuerdo en trabajar de 9 y media a 6 y media, de 9 a 7. Y eso hace que perdamos mucho tiempo. Es cierto que uno cuando trabaja contra el reloj lo hace mucho más deprisa. Claro. Eso está absolutamente probado porque seguro que a ustedes les habrá pasado, ¿no? Que uno cuando tiene que terminar una cosa para las 7, al final lo termina. Efectivamente. Y la otra para ganar tiempo. No mirar el mail, dejar de tontear con el mail. No conozco una herramienta que nos haga perder más el tiempo en nuestra sociedad que el correo electrónico. Ya no solo te digo por la cantidad de correos idiotas, con perdón, que mandamos de chistes, que yo siempre me pregunto quién los hará, sino por la cantidad de veces que miramos el correo, que lo actualizamos. Mirar el correo una, dos veces al día es más que suficiente. Que lo prueben nuestros oyentes, que no me crean, pero que lo prueben una semana y que vean la cantidad de tiempo que ahorran. También otra cosa. Aquí se tienen que apuntar a este carro los empresarios. Porque si yo, aunque termine mi trabajo en tres horas, voy a tener que hacer una jornada laboral de seis, pues me va a dar igual, ¿no? Ahí tenemos un mal endémico en nuestra sociedad y es que efectivamente no se está pagando a las personas por objetivos, sino por tiempo. Yo ahí estoy absolutamente a favor, más que los horarios, a cumplir objetivos, a cumplir trabajo. Efectivamente. Yo lo defiendo claramente y con mis colaboradores lo hago. O sea, a mí me da exactamente igual lo que alguien se tire haciendo, que lo haga por la noche, que lo haga por la mañana. Lo que quiero es que el trabajo esté hecho y bien hecho. Pero esto supone un cambio de mentalidad en nuestra sociedad importante. Y hasta que eso no suceda, cada vez seremos más los que emprendamos. Porque cada vez hay más personas que no nos adecuamos a estructuras empresariales. ¿Algún truco más, Sergio? Pues bueno, yo creo que por eso es hoy. Y simplemente más que un truco, un ejercicio. Que nuestros oyentes sueñen, que cojan un folio y que diseñen su día ideal. Que piensen cómo les gustaría vivir. Que se nos olvida, que es posible, que hay maneras de hacerlo. Que no perdamos la capacidad de soñar, Gonzalo. Pues un bonito consejo para terminar. Y una frase, como siempre, un pensamiento que dejamos en el aire, en las ondas de Punto Radio. Pues mira, esta que me gusta y que dice... La única falta que el destino no perdona a los pueblos es la de menospreciar sus sueños. Los sueños y la realidad que juntamos en nuestro tiempo de radio. Sergio Fernández, nuestro coaching. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Gonzalo. Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo. Formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.